hoy cocinamos a fuego lento sopa de coliflor los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle de la receta porque te voy a dar consejo maravilloso para que esta receta te quede perfecta lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra coliflor le vamos a quitar la hojita esas verdes que tiene y luego la vamos a ir cortando como veis no hace falta ni cuchillo con las manos es suficiente vamos a sacarle los ramilletes a nuestra coliflor podéis utilizar también coliflor congelada la descongeláis y no hay ningún problema pero a mí me gusta más utilizar la coliflor fresca una vez la vamos a añadir a nuestra olla de cocción lenta la coliflor el tomate el pimiento la cebolla el ajo como veis está entero porque a mí me gusta luego triturarlo o batirlo con la batidora le ponemos aceite de oliva le ponemos un poquito de pimienta negra que como siempre os digo si es recién morida muchísimo mejor su sal y vamos a añadirle también el comino que esto le va a dar un sabor maravilloso a la sopa a mí me encanta la sopa que lleve conmigo y le ponemos la el caldo de verdura puede ser caldo de verdura o también de pollo si no tenéis caldo le añadís una pastillita de caldo y le ponéis agua y también sale riquísimo y una vez que lo tengamos todo nada más que queda mezclarlo todo muy bien y ya tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta durante tres horas y media y pasado este tiempo mirar ya tenemos hecha nuestra deliciosa sopa pero aún queda una cosita cuál es la que os he comentado antes lo saco ahora el tomate el pimiento la cebolla y los ajo lo saco todo en el vaso de la batidora como veis qué receta más fácil más saludable es que lo tiene todo es una maravilla una vez que tengamos toda la verdura sacada pues ya lo único que queda es batirlo muy pero que muy bien que quede un puré finito esto lo que va a hacer es darle sabor y textura a nuestra sopa cuando ya lo tengamos todo batido por supuesto lo volvemos a añadir a la a la olla y mezclamos otra vez todo muy bien probamos de sal por si no hace falta un poquito de sal y esto ya está listo pues lo dicho esto ya está lo único que queda es ponerle por encima un poquito de cebollino picado darle un poquito de color también de sabor por supuesto y a disfrutar de esta deliciosa receta que espero que os guste tanto como a mí porque a mí me encanta la coliflor déjame en un comentario y a ti te gusta la coliflor déjamelo en un comentario que me viene muy bien para las próximas recetas es súper importante los comentarios déjame si te gusta o no te gusta la receta muchos besos aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más receta que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal